Quiero volver a los nuevos documentos clasificados que la FBI encontró. Los funcionarios señalaron que el enfoque del presidente ha generado confusión entre ciertos miembros del público, y que es responsabilidad del presidente asegurarse de que los procedimientos establecidos sean necesarios para proteger la información confidencial y, al mismo tiempo, satisfacer la necesidad del público de comprender la política del gobierno. Argumentaron que el enfoque actual no solo es inadecuado, sino que tiene un grave impacto en la confianza pública en la Casa Blanca. Los funcionarios subrayaron la importancia de mantener un gobierno transparente y responsable e instaron al presidente a reconsiderar sus políticas. El senador Richard J. Turbin, representante del Partido Demócrata del Estado de Illinois durante cinco mandatos, Actualmente tiene el rango de presidente de la mayoría del Senado para el caucus demócrata. El papel de látigo generalmente se reconoce como un individuo que trabaja para alentar a los miembros del partido a votar sobre asuntos importantes, sirviendo como líder sustituto en ausencia del líder de la mayoría o de la minoría. El senador Turbin es el segundo demócrata de más alto rango en el Senado, asumiendo este puesto. El senador Turbin expresó su profunda preocupación por el asunto y detalló los procedimientos implementados en el cuerpo legislativo cuando los miembros revisaron documentos confidenciales. Mis amigos, Turbin comentó sobre el protocolo estándar para los miembros del Congreso cuando se trata de manejar información clasificada. Señaló que al recibir dicha información, él personalmente garantiza la seguridad del documento asegurándose de que su oficina esté cerrada, el maletín del que se toma el documento esté cerrado con llave y que la persona que entrega el documento permanezca presente hasta que se lea. Adoptamos un enfoque minucioso y meticuloso al examinar estos documentos. También expresó su desaprobación de la supuesta gestión de materiales confidenciales por parte de Biden como inaceptable. Y tú dime qué opinas?